Cuando le explico es como es, me gustan los saldos, no pago interés Me preguntan, maita ready, yo les digo que tú crees La pregunta está de manalízate, tú no ves innecesaria Tu duda que no falló se comprobó, lo que gasté ya se multiplicó Ey, ey, ¿qué pasó? Que me roncaron primero y la batería se te agotó Si tu flow fuera un che que te rebotó, saco las pies y limpa Sabemos lo que tú das, baby si andas con ese trilita que era Tú nos has visto romper la disco, corro por la mía y en mi resumen hay asterisco Porque está tosardo, y si doy un call llega a to mi respaldo, está tosardo No compares mi Fendi con tu jardo, chocar conmigo es un trago amargo A cien millas por la bardo y no le bajo porque está tosardo, está tosardo Yo no gasto, siempre guardo y cuando invierto en recuperar no tardo Y ya no hay ni que roncar, ustedes saben lo que va el güeyo haciendo caballo Hasta para los que están quemando Estoy frío en los lugares más calientes Si debe irme aparece entonces cobran tus parientes Sabemos lo que tú das, con nosotros no aparente Aquí el código es permanente A toda mi gente de la calle siempre la tengo presente Ustedes están fronteando y deben todas esas prendas Cuando vean la placa y aunque no se sorprendan De los paris se sigue llenando la agenda Cuando diablos van a entender que yo vine a ser leyenda Se preguntan, maita, ready, les contesto que tú crees Cambio de color la American Express Mi baby va a la Versace como si eso fuera crees Ahora estas se van de tres en tres porque está tosardo Y si doy un call llega a tos mi respaldo está tosardo No compares mi Fendi con tu aldo Chocar conmigo es un trago amargo a cien millas por la bardo Y no le bajo porque está tos, está tosardo Yo no rompo mucho, tú sabes mi sistema Yo lo compro tos cash, pa' mí eso no es problema Nos montamos cinco en la Toyota Siena y no nos saque pico Te ponemos los pales de ademas, brother Es que tantos chavos que ven los billetes por fuera el bolsillo Me ronca y la glo con el cepillo, va pa' tu cerquillo Con la mano llene de oro, en todos los dedos hay un anillo Escribo un verso y es como si al R le aprieta el gatillo A nadie le debo, está tosardo Aunque si me muero nada me llevo Por lo mío me la bebo Y esta gente peliculean Pero a la hora de pagar piden relevo Está tosardo, no es fiao Con qué cara me ronca cari guayao Con un préstamo que aún no lo has pagao Pues estás en arte y yo estoy volao Y no quiero ulteros a mi lado ¿Por qué? Porque está tosardo Y si doy un call llega a to' mi respaldo Está tosardo No compares mi Fendi con tu jardo Yo chocar conmigo es un trago amargo A cien millas por la bardo Y no le bajo porque está to Está tosardo Estar indicando a Mickey Digando a Michael La asociación de los 90 piquete Young Kings, baby Nosotros seguimos pa'l banco Ustedes Ustedes sigan en la banca Pero bien en la banca La asociación de los 90 piquete La asociación de los 90 piquete